¿Cómo se hace para subir o compartir un audio en un foro? Primero tienen que ir al foro en sí mismo y colocar por supuesto responder a temas de debate. Una vez que están acá respondiendo al tema de debate tienen dos opciones. Una que es muy sencilla es utilizar el micrófono propio de la plataforma, que es este icono que está acá y dice insertar audio por medio del micrófono. Ustedes hacen clic aquí y se va a abrir esa pantalita que les da 10 minutos para grabar. Cuando quieren empezar a grabar simplemente dan inicio a la grabación y comienzan a hablar lo que ustedes tengan que decir. Y luego cuando frenan la grabación directamente hacen clic arriba y ponen insertar. Entonces ahí directamente se inserta en la plataforma el audio que ustedes hayan grabado. Esa es una de las maneras, todo depende también del dispositivo que estén utilizando. Si son máquinas de escritorio a veces no tienen micrófono incorporado y no les va a permitir, pero los celulares y las netbooks o notebooks sí se lo van a permitir. Otra opción es directamente grabar el audio en algún dispositivo, en un celular, guardarlo y después cargarlo acá en la parte de archivos. Simplemente ponen buscar, eso les va a abrir sus archivos cuando ustedes coloquen buscar y van a ir a buscar específicamente el audio que tienen. Yo tengo acá ejemplo uno de radio, le hago doble clic arriba y se va a cargar. Luego de que da este cargado el archivo ponen aceptar y participan en el foro. Esa es una de las maneras, o son las dos maneras de subir audios a la plataforma. Es una tarea bastante sencilla, salvo que a veces cuando grabamos de WhatsApp los archivos se descargan en una extensión que se llama OGG y no lo reconoce la plataforma. Para esta plataforma tienen que usar sí o sí el archivo, la extensión MP3. Entonces, si a ustedes les pasa eso, que grabaron en sus celulares y no les reconoce el archivo, tienen que convertir ese audio en AMP3. Entonces pueden usar, por ejemplo, yo les dejo acá un convertidor de audio online que es completamente gratuito. Solo permite convertir de un audio a la vez y son varios, tienen que hacer el procedimiento varias veces. Es muy sencillo de usar, simplemente van a seleccionar archivos, van a buscar el archivo que ustedes quieren convertir. Ahora se va a demorar un poquito en cargarlo, porque bueno, por ahí la señal de internet se va, pero supongamos que es este. Yo este ya lo tengo en MP3. Bueno, hagamos de cuenta que lo vamos a convertir a MP3 y ustedes acá simplemente tienen que poner en este desplegable, buscar a qué lo quieren convertir y buscan que sea un audio en MP3. Buscan la opción de MP3, este no me encuentran la opción porque ya está en MP3, pero bueno, cuando ustedes tengan un audio que no esté en MP3, les va a salir acá la opción, ¿sí? Y simplemente colocan el MP3 acá, la opción de MP3 y ponen convertir. Y ahí les va a convertir el archivo, colocan descargar y lo descargan directamente a sus máquinas o a sus celulares y eso lo incorporan en el foro como les expliqué. Así que eso sería todo, es muy sencilla la tarea, pruébenlo varias veces y siempre recomiendo que usen el micrófono de la plataforma que es lo más directo y no tienen que estar convirtiendo archivos ni nada. Espero que haya servido y nos vemos en el próximo video.